Hola amigos, reciban un cordial saludo por parte de su amigo y servidor, el Robocop de Tepito y bueno, los estamos invitando a apoyar los bailes sin violencia y bueno, pues, invitarlos a que nos acompañen siempre en la página de Spermic, el Cheva Mayor y bueno, recuerden que aquí está la credencial oficial y bueno, estamos apoyando lo que es los bailes sin violencia recuerden, los saludos a su amigo Robocop directamente del barrio Tepito